Esta foto descolorida es todo lo que le queda a John Omokudu de su hija. En febrero, la estudiante de 23 años desapareció sin dejar rastro. Hace algunas semanas, John recibió una llamada en la que le avisaban que su hija fue raptada en Libia cuando iba de camino a Europa. El agricultor reunió un rescate de 600 euros. Desde entonces, no tiene ninguna noticia de su hija. La semana pasada, John supo que 26 jóvenes nigerianas fueron halladas sin vida ante las costas libias. Desde entonces, ya no tengo paz. Estoy muy preocupado y no puedo pensar con claridad. No sé si mi hija está o no entre ellas. La verdad es que no lo sé. A principios de mes, un buque español rescató a 375 migrantes africanos en peligro, además de los cadáveres de 26 jóvenes nigerianas. La justicia italiana investiga a los supuestos traficantes de personas y se ha puesto en contacto con el gobierno nigeriano. Pero hasta ahora, su reacción ha sido por lo menos insuficiente. Para Austin Ramé y su equipo, las muertes son un tema recurrente. El activista se siente molesto por la pasividad de su gobierno. Hay gente muriendo todos los días. Ningún ser humano puede estar satisfecho con las reacciones políticas que estamos recibiendo. No importa lo que el gobierno diga que está haciendo, tiene que hacer más. Según el activista Ramé, la principal razón del éxodo masivo es la falta de perspectivas para los jóvenes. Aunque Nigeria es una de las economías más fuertes de África, casi el 60% de la población vive en la pobreza. Pero en el distrito gubernamental de la capital, Abuja, ofrecen una versión diferente. La funcionaria de migración dice que el éxodo de los jóvenes no está motivado por las malas condiciones de vida, sino por las mentiras de los traficantes de personas. La mayoría de las personas que cruzan el desierto y el mar mediterráneo tiene un título universitario. Si no se dejaran engañar creyendo que la vida es mejor en otra parte, no lo harían. La pobreza no es la razón por la cual se embarcaron en una travesía tan peligrosa. Yonomo Kudu se siente cada vez más abandonado por el gobierno para conocer la suerte de su hija. Tras su desaparición, el agricultor comenzó a trabajar por las noches como taxista para ganar algo de dinero extra. Con los ahorros se propone viajar a Libia personalmente en caso de que sea necesario.